Su labor científica ha sido premiada. La Real Academia de Ingeniería ha otorgado la medalla Juan López de Peñalver a tres investigadores jóvenes de la Universidad Politécnica de Valencia. José Francisco Montserrat trabaja en el ITEAM en el campo de comunicaciones inalámbricas. José Alfonso Antonino, del Instituto de Tecnología Eléctrica, desarrolla su investigación en motores eléctricos. José Manuel Serra, investigador del ITQ, está especializado en catálisis. Yo de formación soy ingeniero químico, trabajo en el Instituto de Tecnología Química. Llevo la parte de pilar de combustible, lo que es conversión de energía, tanto de energía eléctrica a energía química, combustibles, o al revés, almacenamiento de energía. Y también utilizamos todo este tipo de tecnología en mejorar la eficiencia de reactores químicos en empresas como en el refino o en la producción de polímeros. Mi área de investigación fundamentalmente ha sido el área de motores eléctricos y dentro de ella lo que se llama mantenimiento predictivo. Básicamente lo que hemos hecho ha sido desarrollar diversas técnicas para determinar la salud de los motores eléctricos. La 5G empieza su diseño en proyectos europeos, de hecho se empieza en Europa a hablar de la 5G. Y dentro de estos proyectos el proyecto estrella es METIS, es un proyecto que empieza en 2009-2010. Y nosotros somos los directores, parte del conjunto de personas de dirección, pues es el ITAM, el profesor Nasis Cardona y yo. Y bueno, definimos lo que son los objetivos, por ejemplo, de la 5G. Y después continuamos ya en el 5G PPP dentro de la Unión Europea con otro proyecto que es el METIS II, una continuación en el que se ha definido cómo tiene que ser la 5G, cuál es su diseño, cuáles son sus principales componentes. Y podemos sentirnos orgullosos por eso de tener dentro de España, en la Universitat Politècnica de València, un grupo de referencia ahora mismo en el diseño de la quinta generación, por lo cual ahora mismo se nos está otorgando este reconocimiento. ¿Qué es lo que se ha hecho en la 5G PPP? Básicamente han destacado la innovación de estas técnicas desarrolladas, la labor no solamente de desarrollo de técnicas, sino de difusión en foros internacionales. Esto es un ámbito, el de motores eléctricos, que no es tan conocido como otras áreas de la ciencia, es quizá en ese sentido menos reconocido. Entonces, la labor para difundir este campo y atraer ayudas, soporte económico, interés de las industrias, si cabe a veces mayor que en otras áreas que están quizá de moda o son más atractivas de cara a la sociedad. Nosotros dentro del ITEAN tenemos muchas áreas y la mía en particular es sobre comunicaciones móviles y este premio viene como reconocimiento a la actividad sobre el diseño de la quinta generación móvil en la que estamos trabajando mis compañeros y yo, a los que nos han dado un premio grupal por este esfuerzo en la definición de la 5G. Es un resultado, o este premio es de trayectoria en general, pues yo creo que ha sido, bueno, sobre todo aparte del esfuerzo, pues las innovaciones que hemos hecho en distintos campos, tanto en separación de gases como en eficiencia energética, en la conversión de combustibles a electricidad. Primero, pues una alegría, ¿no?, como te puedes imaginar, personal y grupal, ¿no?, porque yo soy la cabeza visible de un grupo de cinco personas que estamos trabajando en estos proyectos y pues un refuerzo positivo para seguir en esta línea, para seguir demostrando la excelencia desde esta universidad y para conseguir nuevas metas en el futuro, ¿no? Yo creo que esto es un punto de salida, no un fin y yo creo que seguiremos trabajando con el mismo AINCO. Es un gran honor, inesperado porque muchísima gente que también hace labores muy excelentes y, bueno, es sobre todo un honor y una alegría. La alegría es doble, por una parte personal y también por lo que respecta al reconocimiento a este ámbito que muchas veces no es tan valorado como se desearía. ¡Gracias! ¡Gracias!